Buenas tardes, muy bien, muy bien, contentos, felices después de haber tenido un día martes tan maravilloso porque realmente buscábamos lo que conseguimos, que era ganar el partido, lo necesitábamos y nada, eso da tranquilidad, la suma de los tres puntos nos deja en una situación expectante obviamente porque acá quedan dos fechas más y hasta el final no va a estar nada dicho pero obviamente con muchísimo más aplomo en sentido de lo que venimos haciendo y ahora nada, preparándonos, ya después del partido estuvimos entrenando el mismo miércoles, hoy jueves y nada, descansamos ahora unos días y volvemos a arrancar 15 días por delante para preparar el partido bancario Les genera, usted lo decía bien, cierta tranquilidad, lo más importante es que Bois depende de Bois y que eso es lo más importante Sí, es un tema que venimos hablando de hace tiempo con los chicos afortunadamente, gracias a Dios, siempre dependimos de nosotros y era un tema que nosotros hacíamos mucho hincapié desde el comando técnico para que los jugadores lo tengan en cuenta porque sabiendo que nosotros somos responsables de lo que pueda pasar en el final del torneo y haciéndonos cargo como se hacen cargo los jugadores y eso nos da la posibilidad de no tener que estar mirando para los costados más allá que por una cuestión obvia como los de arriba también miran a ver si suman o no suman el resto a ver quién se queda con el torneo nosotros también de alguna manera en algún momento terminamos mirando qué pasa con los otros resultados pero lo bueno que sabemos que si nosotros hacemos nuestro trabajo nuestro trabajo sale bien como salió este fin de semana y como salió también en Cajamarca el resultado de Cajamarca fue muy bueno esa altura, es un lugar difícil, es un campo sintético no estábamos acostumbrados, más allá que vas una vez al año entonces creo que las últimas dos fechas estuvieron buenas y sacar cuatro puntos de seis estuvo muy bueno y hay que seguir por esa senda y bueno, vuelvo a repetir descansar un poquito la cabeza, el físico especialmente para los chicos y el lunes volver a arrancar con todo y planificar estos 15 días para ir en búsqueda del partido con Juan Cayo ese punto en Cajamarca frente a UTC les permite sumar, que fue muy importante pero a la vez terminó matando a dos a Municipal y a Cantolado que esperaban que Bois no sume sí, bueno, yo creo que en definitiva o sea, no solo Cantolado y Municipal creo que también porque lo hemos hablado con Rama con el profe, ellos también obviamente que querían el triunfo porque ellos de alguna manera se terminaban despegando y nosotros por ahí podíamos haber quedado un poco más abajo ellos todavía tienen fecha libre también entonces creo que sí, que el punto fue muy bueno muy bueno para todos obviamente primero para nosotros, para sumar porque un punto hoy te saca de una zona que es la zona roja y parece que no es nada y sin embargo en este momento claro, todo está tan pegado que te permite un punto ser mucho porque perdió Binacional con Alianza ¿usted imaginó que Binacional iba a terminar perdiendo con Juliaca con Alianza? mira, nosotros cuando fuimos o sea, yo desde el lado futbolístico en análisis en un terreno o en un lugar digo, en el llano sabemos que Alianza, que la U, que Cristal tienen equipos absolutamente poderosos, importantes pero como yo obviamente yo no, todos tuvimos tuvimos y fuimos a Juliaca y la pasamos mal realmente lo cual no quiere decir nada malo simplemente es una cuestión de altura y es absolutamente, como siempre digo respetable su casa es la plaza más complicada y es así, sí, sin duda sin duda, para mí y yo no tengo duda nosotros lo sufrimos mucho nosotros lo sufrimos mucho y bueno, y de hecho el resultado fue un poco cómplice del sufrimiento que tuvimos de no haberla pasado bien con el tema de la altura y entonces ir ahí no es sencillo más allá de la jerarquía bueno, nada y de lo que significa Alianza nada, era para sentarse y ver el partido antes del partido no era ni para decir ni lo gana Binacional ni lo gana Alianza era para sentarse y mirarlo como de hecho lo hicimos y después, bueno después, este cuando se equiparan un poco la fuerza el tema de la altura con el tema de la jerarquía que tiene Alianza y aparece este monstruo divino que es Barco que es un monstruo un monstruo como jugador este lo conozco un poco como persona pero sé que es un tipo extraordinario también pero bueno realmente nada, se terminó quedando con el partido y obviamente una vez que terminó a nosotros obviamente que resultado nos conviene sí, claro y va a esperar o va a haber mejor dicho el del fin de semana que es de comercio en Tarma claramente, ¿no? que esperar que nos sume bueno, vamos a esperar vamos a esperar yo siempre digo yo soy una persona muy creyente creo que todo lo que nos pasa siempre es por algo y creo que todo lo bueno que nos pasa en la vida o que me pasa a mí en la vida tiene que ver con regalos de Dios y lo malo tiene que ver seguramente con errores míos o cosas para aprender así que ¿por qué te digo esto? porque nada o sea Dios sabe lo que tiene que pasar yo no jamás me detendría a desearle el mal a alguien de que pierda este que no si yo total si por más que lo diga yo no soy nadie soy un mísero ser humano como todos y nada y lo que hay que esperar es el resultado final y si el resultado final nos acompaña para que nosotros estemos más tranquilos bienvenido sea y si no lo que hablábamos recién y que vos me decías tener la tranquilidad de saber que quedan 6 puntos en juego y que nosotros haciendo nuestro trabajo todo va a terminar como tiene que terminar con Bois en primera división el partido con Cusco buen primer tiempo de Bois ¿no? si si muy bueno muy bueno fueron dos partidos en sí o sea dentro de los 90 y pico minutos lo dije en la conferencia se lo dije a los jugadores pero porque aparte estoy convencido y después obviamente ya vi dos veces el partido y más convencido todavía fueron dos partidos dos partidos un poco atípico atípico porque cuando nosotros jugamos el partido en igualdad de condiciones me refiero a 11 contra 11 lo manejamos generamos situaciones de gol no solo que las generamos sino que las convertimos nos vamos al descanso con un 2 a 0 ¿qué pudo ser más? por eso te digo por eso te digo que es atípico el segundo tiempo porque porque nosotros nos vamos al descanso no solo con 2 a 0 sino con un hombre más y obviamente sin subestimar nunca jamás ni a Cusco ni a nadie nos metimos o por lo menos lo que hablamos en el entretiempo era meterse en el segundo tiempo a volver a jugar el mismo partido que habíamos jugado y sin embargo no lo pudimos llevar a cabo y el no llevarlo a cabo significó que por ahí nos terminamos metiendo demasiado atrás por pelotazos de ellos y por alguna circunstancia porque de alguna manera siempre te empieza a pesar en algún minuto el hecho del partido lo quiero ganar no lo quiero empatar y esto y bueno y eso corre en la cabeza también a veces de los jugadores pero de todas maneras el partido lo terminamos ganando bien así que podía haber sido un poco más más aliviado pero bueno lo importante es que el objetivo era claro y que era ganar y lo conseguimos a partir de ahí me imagino la molestia de usted en el segundo tiempo porque lo vi ahí medio inquieto renegando no no me gusta mucho cuando o sea siempre van a el equipo rival siempre te va a generar situaciones de gol y siempre va a haber errores de un lado y de otro o sea eso es inevitable lo que no lo que no me gusta y no me gustaba que se lo dije a los chicos el otro día o mejor dicho al día siguiente el miércoles cuando volvimos a entrenar a la mañana es que que el equipo se meta atrás porque nosotros no planificamos nunca meternos atrás y menos con un hombre de más pero vuelvo a repetir hay que estar ahí adentro yo he estado en algún momento y a veces no me ha tocado vivir esta situación pero si por ahí otras de otro tipo y a veces nada a veces uno quiere 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 pero sin embargo la mente de alguna manera te traiciona y te dice no quedate acá no te vayas cuidemos más el arco y yo siempre digo lo mismo que la mejor manera de cuidar nuestro arco es defender lo más lejano posible por eso planificamos los partidos en campo contrario pero nada muy 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 feliz muy agradecido con los jugadores con el desgaste que hicieron y nada son situaciones puntuales que pasan en el partido la adrenalina está está alta pulsaciones a mil pero siempre con el respeto y agradecimiento para mis jugadores otra cosa profe estar aquí en el callao de jugar esto es maravilloso maravilloso obviamente que nosotros siempre sentimos el calor de la gente siempre lo sentimos yo lo agradezco una vez más y lo voy a agradecer siempre esto no es demagogia es realidad nosotros vayamos donde vamos donde vamos tenemos gente gente del voice este cuando nos tocó hacer de local este antes de venir acá a nuestra casa porque no estaba habilitada cuando nos toca ir a cualquier partido de provincia siempre hay gente del voice siempre nos acompaña siempre nos hace sentir el calor para nosotros es muy importante y bueno y el día que el día que vinimos este contra con Cristal contra Cristal fue maravilloso fue maravilloso a nosotros nos tocó vivir algo magnífico ese día no sé por qué no tuvimos la posibilidad que nos acompañe la policía que nos custodie y entonces vinimos obviamente en el micro en el colectivo solos sin custodia y en un momento cuando llegamos acá al bulevar a unas 20 cuadras no podíamos pasar y era 50 metros de lado a lado de vereda a vereda todo rosa y no solamente todo rosa de un lado hacia otro sino 40 50 metros para adelante cuando la gente se dieron cuenta que éramos nosotros explotaron de alegría y cuando entramos acá vimos cómo estaba cómo estaba el estadio cómo estaba nuestra casa explotada fue maravilloso fue muy emocionante le pregunto profe por Fabricio Roca por el momento de Fabricio le tocó marcar antes de ir a la Videna antes también le había tocado marcar como municipal y el día siguiente tenía que ir a la Videna háblenos un poquito del momento de Fabricio me imagino que usted ha conversado con él siempre 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 con Fabricio como con todos obviamente que la primera vez y ahora también o sea las felicitaciones del caso porque es algo muy importante yo sé lo que significa la selección de cada país he tenido la posibilidad de vivirlo como jugador y nada y trasladarle a Fabricio siempre lo que significa y que cada entrenamiento y cada segundo que te toca estar en el predio de tu selección tenés que no solo disfrutarlo sino que tenés que entregar absolutamente todo porque no hay cosa más maravillosa para un jugador que representar a su país y después Fabricio está viviendo un momento muy bueno muy bueno muy bueno ha crecido muchísimo desde el día que nosotros llegamos hasta hoy ha crecido muchísimo ha mejorado muchas cosas hemos hablado mucho con él hemos trabajado también mucho con él colectivamente individualmente y nada y los frutos se están viendo y bueno y eso está bueno está bueno porque primero está bueno porque él se lo merece primero está bueno porque mi punto de vista es un grandísimo jugador y después está muy bueno también porque tenemos un representante un representante rosado con el escudo del boys en la selección que para eso para nosotros es muy bueno ¿habló con Reynoso usted así de técnico a técnico? no, no, no no tuve la posibilidad lo escuché me parece me parece una persona muy inteligente considero que es un gran entrenador muy sensato lo escucho declarar no he tenido la posibilidad de hablar con él pero obviamente que desde acá sin hablar obviamente que le deseo lo mejor lo mejor para lo que viene antes de entrar en las eliminatorias que es partido no tengo opinión no tengo opinión sobre Perú Argentina crucial que le tomen que hacer el profe Ríos ¿cómo está Ríos? porque terminó sentido sí, sí Coco terminó con un golpe bueno, terminó no o sea, tuvo que salir con un golpe feo pero está bien está bien hoy ya estamos a 48 horas y tenemos 15 días por delante y ya hoy ya estaba caminando sin problema con un trotecito ya empezaba la etapa de recuperación así que nada tranquilo tranquilo por ese lado nos asustamos un poco porque no es no solo de Coco sino que no es fácil que un jugador te pida el cambio es muy difícil siempre el jugador quiere jugar más allá de una molestia o algo de hecho le pasó a Fede Milo que se le trabó la rodilla al lado se asustó en algún momento cuando intentó me parece jalar la rodilla yo también me asusté porque lo tenía al lado se tira al piso y se le trabó la rodilla le quedó la rodilla dura y cuando se quiere incorporar le dio un dolor muy fuerte y cuando se incorporó se ve que la empezó a mover y nada y por suerte después se le pasó y bueno y lo de Coco nada lo de Coco afortunadamente también bien así que si Dios quiere llevar estos 15 días que restan hasta el partido de Huancayo con normalidad para poder contar con todos como siempre le digo en igualdad de condiciones y después a dirigir ¿se queda en Bois profe? ¿año que viene? mi sueño es quedarme en Bois sí, obviamente es lo que quiero lo sabe la dirigencia o la administración se lo he dicho lo sabe Antonio ¿y ha conversado con la administración? sí, hemos hablado siempre tenemos reuniones aprovecho para decir que la verdad que estoy muy agradecido o estamos muy agradecidos como comando técnico con respecto a la gestión que hoy sostiene o que hoy mantiene el Bois con la administración desde el lado de Adrián y todo su directorio con Antonio que siempre también está al lado nuestro siempre sentimos el respaldo de ellos siempre estuvieron al lado nuestro y nosotros estamos muy contentos y muy felices de estar acá así que primero tenemos que abocarnos como les digo también a ellos se puede hablar de muchas cosas pero primero nosotros tenemos que abocarnos a la realidad que nos compete y la realidad que nos compete hoy a hacernos cargo del día a día dejar a Bois en primera y después sentarnos a hablar con muchísima más libertad de las últimas profe le agradezco eliminatorias le tengo que preguntar por el partido con Argentina ¿qué pasó? ¿quién juega? pero Argentina profe cuéntame un poquito su sensación está aquí en Perú en el fútbol peruano pero debe tener un sentimiento encontrado ¿no? sí, bueno a ver uno está acá hoy estoy viviendo acá estoy trabajando acá soy feliz trabajando en Bois Perú me abrió las puertas Bois me abrió las puertas obviamente y nada y eso obviamente que se agradece y que eso no entra en juego dentro de un partido de fútbol y después bueno dentro del partido de fútbol como cualquier peruano que pueda estar viviendo en la Argentina también va a querer que su selección gane y yo lo mismo deseo también para la selección argentina pero es lo que te decía antes sentarme a ver el partido con mucha naturalidad a disfrutarlo ver si da la posibilidad para poder ir a la cancha yo le voy a preguntar ¿pienso ir al estadio? sí, tengo idea tenemos idea de ir pero bueno a veces sabe que no es sencillo aunque uno sea comando técnico todo el mundo se cree uno se mete donde quiere no, no si tenés entrada te metes donde querés pero va a tener la posibilidad de repente de estar en el hotel de visitar no, no, no porque conozco o sea conozco al cuerpo técnico de hecho con Ratón ayer habíamos jugado junto en River pero no más allá de de tener mucha o poca relación respeto mucho esos momentos son momentos muy especiales a veces a mí me pasa en mi trabajo o sea ni siquiera hablando de selección en cualquier club que estoy y viene un amigo y te dice voy a tomar un café no, ¿qué café? yo no tengo espacio para café para nada yo me meto en la concentración a pensar lo que tiene que hacer mi equipo a planificar a seguir corrigiendo a seguir haciendo cosas teniendo charlas colectivas individuales entonces no, no, no así tuviese una relación de mucha amistad tampoco ni siquiera intentaría ir ok, profe, gracias ahí lo dejamos porque no le pregunto por el resultado mejor no, no sé el resultado lo sabe Dios lo que Dios decía gracias, profe le agradecemos ahí está Juli, Carlita agradecerle por supuesto al profesor Fernando Gamboa por el tiempo nos despedimos aquí del Callao y nos enganchamos en cualquier momento un abrazo gracias y nos vemos en el próximo